Este es Rubén Rivera, Rubén Aranjo, un gran músico, un pionero de la música maciza y bonita. Y dame tu corazón, no siento ninguna pena, aunque me digas que no, se acabó el destino. Nadie lo tiene comprado, y por tu amor, me la juego en un volado. Al águila ofó, en un albur bien jugado. Tú has de ser mía, porque así lo quiero yo. No tengas miedo, morena, y dame tu corazón. No siento ninguna pena, aunque me digas que no. Se acabó el destino. Nadie lo tiene comprado, y por tu amor. Me la juego en un volado. Al águila ofó, en un albur bien jugado. Tú has de ser mía, porque así lo quiero yo. Al águila ofó, en un albur bien jugado. Gracias por ver el video.